Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a un nuevo video. Es como siempre un gusto saludarles y compartir con ustedes como cada semana. Y bueno, hoy estaré yo compartiendo con todos ustedes una parte de las flores que hay en mi jardín. Así que los invito a que se queden y me acompañen hasta el final del video. ¡Suscríbete al canal! Esta es una parte de mis flores que tengo de malvas. De malvas únicamente tengo en siete colores. Aquí únicamente les estaré mostrando de cinco colores me parece que son. Y también por este lado tengo esta hortensia en color rosa. También tengo una blanca que aún no me florece. Y también está muy bonita. Ella apenas está empezando. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Tengo una en color rosa, esta en color salmón y tengo otra en color como naranja más o menos ¡Gracias! ¡Gracias! También les comparto las flores de mis mini petunias, esta en color guinda con rayitas como negras, también tiene el centro amarillo, miren también tengo esta otra en color morado con blanco y el centro también amarillo, también se me hacen muy bonitas, seguimos con más petunias, por aquí tengo las petunias grandes, por aquí tengo este color en color rosa, tengo otro color en rosa más fuerte y tengo una en color rojo ¡Gracias! 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 Ya para finalizar el video del día de hoy les comparto este hermoso alcatraz amarillo, miren qué bonito está, también tengo en color guinda muy encendido, tengo en blanco y tengo otro en color moradito lila, ese apenas le viene el botón, así que se los estaré mostrando para el próximo video, gracias a todos y a todas por acompañarme, si este video les gustó les invito a que me regalen un like, ya que no les cuesta nada y a mí me ayudaría mucho, también si son nuevos pasando por este canal les hago la invitación para que se suscriban y sean parte de esta familia, y bueno yo espero verlos y verlas en el próximo video, hasta la próxima! ¡Gracias! Chau!